Hola, mi nombre es Naty Arias de los 40 principales y quiero mandar un abrazo y una gran felicitación a todos los Cruz Rojistas que hoy están con su aniversario de los 130 años. Así es, yo soy Renzo Rimbolo y también quiero felicitarlos a todos ellos, pues del 22 al 28 de este mes es la semana dedicada a todos ustedes, todos los que nos dan ese poquito... ¡Naty! ¿Qué? ¡Ay no! ¡No, llámame a la Cruz Roja! ¡Ayúdeme! ¡No Natalia, ayúdeme usted! ¡Felicidades y muchísimas gracias por estar siempre ayudándonos, estar siempre ahí esforzándose un montón y bueno, salvando vidas que es lo más importante. Así es, sigan, sigan, que ese corazón no deje de latir.